Y seguimos contando la gira del presidente Alberto Fernández, su comitiva, la primera parada en Rusia, ahora China y luego Barbados. Son gestiones diplomáticas, encuentros políticos, pero que también tienen repercusiones económicas e inversiones, que es lo que estamos esperando. Así es, sí, en busca de inversiones, financiamientos y hasta de ampliar las reservas del Banco Central. Un combo interesante para la situación argentina. Así es, sí, en este viaje entonces de la comitiva presidencial, primero por Rusia, ahora ya en China, tiene una fuerte impronta económica. Recordemos, antes de que se subieron al avión, ya estaba la firma de esta cuarta central nuclear, Atucha 3, para que se realice en Argentina un acuerdo que se hace con China, con un financiamiento de más de 8 mil millones de dólares, una cifra realmente muy elevada, pero hay mucho más. Y además, hago un paréntesis, con la generación de puestos de trabajo que obviamente provoca construir una central nuclear. Sí, sí, y además Europa, por ejemplo, hablando de la energía nuclear como lo que se viene para el futuro, para intentar esto de descarbonizar la matriz a puntada de la energía nuclear. Otros temas que se van a estar charlando, muy importantes, te decía, financiamiento, también se va a hablar de centrales hidroeléctricas para la provincia de Santa Cruz, por ejemplo, la central Néstor Kirchner, que quedó medio ahí en la nada en el gobierno anterior. Sí, podría avanzar con eso. Podría avanzarse también inversiones millonarias, también generación de energía, como la energía, ¿no? Clave en estos días. Y después también yo te mencionaba la palabra banco central. Sí, reservas. Reservas. Dólares. Dólares, sí. ¿Qué tiene que ver Alberto Fernández reservas dólares? Bueno, la idea, de hecho Martín Guzmán viajó a Rusia, está en Rusia el ministro de Economía. ¿Por qué? Y se quedó. Sí. ¿Te acordás los famosos Deg, Derechos Especiales de Giro? Sí. Esta plata que el Fondo Monetario Internacional le dio a sus socios en el año 2021, en el marco de la pandemia, le dijo, chicos, países, queridos amigos, año de la pandemia les doy dólares para que utilicen para sus economías. Bueno, muchos países todavía no usaron esos Deg, esos Derechos Especiales de Giro, porque por ahí no los necesitaron, los guardaron. Ahora, ahí no hay una discusión sobre si pueden o no cederlos a otros países si ellos claramente no los necesitan. Claro, esa es justamente la discusión. ¿Por qué? Porque Guzmán primero le pidió al FMI, ¿por qué no hacemos un fondo, se va a llamar algo así como fondo de resiliencia, ¿por qué no hacemos un fondo del que no necesita esa plata, que la done y después en base a eso se genere una donación a los países que sí la necesitan? El FMI le dijo, dale, buenísimo, hagamos este fondo. Bien. Pero ahora ese fondo alguien tiene que capitalizarlo, ¿no? De poner la plata. Y eso es justamente lo que se va a pedir, que Rusia o China, si no usaron sus Derechos Especiales de Giro, que lo pongan en ese fondo. Y lo último relacionado a reservas tiene que ver con una palabra que vamos a empezar a escuchar mucho, el swap. El swap, sí. Un swap con China. ¿Qué significa esto? Ya hablamos en algún momento mucho del swap con China. Claro, porque Argentina efectivamente ya tiene realizado un swap con China y en los últimos años lo renovó. Y esto significa que en las reservas del Banco Central, además de estar los dólares de las empresas, tus dólares, si los tenés en el banco, están encajados en el Banco Central. También hay yuanes que están contabilizados en dólares porque así se contabilizan las reservas. Pero en base a algo que se acordó con China en su momento, que es, te dejo esto para que engroses tus reservas, que tengas unas reservas más fortalecidas, pero no tenés que usarlos. Eso es un swap. Ahora, si querrías usarlo, podrías, pero bueno, tenés que pagar una determinada tasa de interés. Lo que se va a buscar es ampliar este swap, es decir, que haya mayor cantidad de yuanes en las reservas del Banco Central. ¿Exitosa la gira en términos de inversiones? Digo, ¿se la puede definir de esa manera al margen de los vínculos políticos y diplomáticos? Sí, deberíamos ver la semana que viene cuando regresen efectivamente qué de todo esto que está sobre la mesa, qué de todo esto vamos a ver que se firme efectivamente para poder detallar y dar la conclusión final de la gira. Seguimos hablando, obviamente, de la gira del presidente Alberto Fernández, en este caso Flor Barragán con las cuestiones económicas y las inversiones que van a llegar a la República Argentina.